En esos días, el libro de Ecclesiastes, Coelet, nos presenta una sabiduría extraordinaria. Lo primero, inicia diciendo, todo es pura vanidad, de tal manera que debemos saber cómo elegir lo esencial y lo que dura para siempre. Segundo, nos hace entender que no hay nada nuevo bajo el sol y por lo tanto equilibrio, tranquilidad, control, porque hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Amigos, amigas, si no ha llegado tu tiempo, sé paciente, hay un tiempo para cada cosa. Y hoy retoca, en la juventud hay cosas que hacemos, que tú y yo hacemos siendo jóvenes. Llegará un tiempo en que no lo podremos hacer. O hay cosas que tú hacías y ahora un tiempo que ya no lo puedes hacer. El cuerpo no responde igual, la fuerza no es igual y por lo tanto hay cosas que dentro de la juventud que hacen, llega un tiempo donde no se podrá hacer. Lo importante es saber siempre elegir lo esencial, lo que Cristo espera de ti, lo que tu familia espera de ti, lo que la sociedad espera de ti. Cuando tú y yo nos quejamos o la iglesia o la sociedad no nos ofrece nada, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué hacemos para la iglesia? ¿Qué hacemos para la sociedad? ¿Qué testimonio o ejemplo de vida damos para que otros crean en Cristo y seguirle a él? Por eso, amigos, joven, ánimo, deja que Cristo guíe tu vida. Serás feliz y te irá bien. Y recuérdate siempre, hay un tiempo para cada cosa. Ahora, como joven, es el tiempo de estudiar, educarse, formarse, dedicar tiempo en las cosas buenas, en las cosas que dan sentido a nuestra vida. Después llega el tiempo del matrimonio, el tiempo del profesionalismo, el tiempo del profesionalismo, el tiempo de trabajar para el bien de los demás. Que Dios sea bendito y nos bendiga en este día y nos concede su favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, jóvenes.